Bienvenidos una vez más al canal de Lucas Melor, el día de hoy tendremos la quinta parte del super top 10, con los mejores juegos de pocos requisitos que tienen unos gráficos guacala, no mentira, estupendos, deshabla el tío Elmo y recuerden dejar su like para que podamos comenzar, oh no, necesitamos más likes, seguro le diste me gusta, tranquilo, solo dale el botón, ahí está, ahora sí, comencemos. Comenzamos el top con este videojuego que utiliza un poquito las mecánicas, bueno, es la copia de superhot. Aquí tendremos que aniquilar a una serie de personajes enemigos en slow motion, bien chido, con una certeza mortal, tendremos que hacer hasta lo imposible para lograr nuestro cometido. Un juego buenísimo. Número 9. Este videojuego nos pone en los zapatos de una granjera que tendrá un encuentro del tercer tipo. Con unos aliens que se robarán su granja, Lolita irá en busca de sus vacas y exterminará a todo aquel que se interponga en su camino. A Fistful of Chaos es muy divertido, con un estilo original, jugabilidad sólida y lo más importante, unas buenas físicas. Un título espléndido y recomendado. Número 8. Second Sight. En la octava posición nos hallamos al Second Sight. Un título de aventura, acción y sigilo que narra sobre la situación de un pelado que ha despertado en una especie de base militar subterránea. Mientras es atormentado por amnesia y fuertes dolores de cabeza, descubre que tiene poderes telekinéticos. Aprovechando su nuevo don, escapará de ahí y continuará una aventura en busca de la verdad. Un juego buenísimo, con excelente jugabilidad y una historia muy interesante. En serio, recomendado. Número 7. Ferrari Build to Race. Este es un juego de carreras que luce… ¡Miuuuu! ¡Buenísimo! ¿No creen? Pero, hey, no tengan miedo usuarios de computadoras trogloditas, porque este título correrá en tu PC sin ningún inconveniente. Poco más por decir, es un excelente juego de carreras, con un gameplay delicioso que promete entretener. Para todos los amantes del género, guiño guiño. Me da, turbo miento. Música. 102. Chuca especialista. Me da, dedo. TIE, TIE, TIEuten las cifras. TSpeaus. TIE. 6. Iron Man Es un juego de adaptación de la película homónima que nos pondrá en los zapatos de Tony Hawk. Tony Stark, quien luego de ser secuestrado, experimenta una epifanía filantrópica, decidiendo así dejar de lado la fabricación de armas y enfocarse en luchar contra las fuerzas del mal, usando su sensual traje de Iron Man. Un título excelente, con una historia buenísima y una jugabilidad muy variada de hecho. Diversión asegurada con este juegazo. 5. Shift Haven La quinta posición la custodia Shift Haven, un juego rompecabezas con unos gráficos y estilo maravillosos. Aquí controlaremos a dos personajes muy simpáticos, e iremos alternándolos con el fin de interactuar con objetos, que nos dejarán abrirnos paso entre los niveles. Shift Haven nos hará usar la cabeza para resolver sus suculentos puzzles. Así que si buscas un reto y pasarla extremadamente bien, este juegazo no puede faltar en tu PC. No, 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 no. 4. MT Freeride Es un videojuego en primera persona en el que estaremos manejando una sexy bicicleta, para competir en una carrerita, papu. En el juego pasaremos por toda clase de terrenos, y contaremos con la posibilidad de hacer unos truquitos sensuales. Pero de ahí, a que te salgan es un tema aparte. Es un videojuego muy entretenido, muy realista en cuanto a gráficas, físicas y sonido. Por eso y más, se ha ganado esta posición. Recomendadito. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiotas! ¡Ah, te bañaste! Y la tercera posición se la lleva Warzone. Este es un FPS con gráficos chidos, de la mano con una jugabilidad simple pero entretenida. La combinación perfecta. Warzone es uno de los títulos que tiene, digamos, esencia del mítico Team Fortress. Un estilo gráfico caricaturesco y un gameplay frenético. Tiene muchísimos mapas, muchísimos modos de juego y un buen arsenal de armas. Considera además, si gustas, puedes jugarlo online con amigos. Y déjame decirte, tendrás una tarde de diversión inigualable. Un videojuego para nada guácala. En serio, recomendamos. Skyland es un juego en tercera persona de plataformas. Con una naturaleza tranquila en la que tendremos que usar el viento a nuestro favor. E ir de isla en isla hasta el último reino flotante. Porque déjenme decirles, algo cool aguarda por nosotros. Un juego divertidísimo con un gameplay que no es tan común. Buen mapeado y una ambientación sonora bastante remarcable. Por eso se ganó la segunda posición. Auditorio Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1. Path of Shadows Un juego de acción y sigilo, en el que somos un asesino con el poder de controlar las sombras. Con su rico aura de Assassin's Creed y visualmente único, este es un videojuego que tienen que jugar. La jugabilidad es buenísima y encima en español. Para concluir así todo bien misterioso, vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno chicos, soy Dielmo Show, espero que les haya gustado este video tan sensual, tan excitante. Bueno, suscríbanse al canal y también si quieren pasen por el mío y suscríbanse. Les mando un abrazo gigante a todos, y nos veremos en el próximo video, se despide de ustedes, Lucas Melor. Adiós.